BORRIQUITO Te quiero con mujeres, te quiero borriquito En las clases estudiaremos un poquito Un espacito el corazón, un poco, un borriquito Borriquito como tú, turururu En las clases eres tú, turururu Borriquito como tú, turururu Yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú Baila Caprichito eres tú, Caprichito soy yo Caprichito bonito de mi corazón Y me gustan tus ojos y te gusta mi voz Si me das un besito te regalo una flor Capri, 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 Caprichito Caprichito soy yo Para ti, para mí Vamos todos juntos hasta allá Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri yo Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri dos Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri yo Bailaremos tú y yo Como trompos bajo el sol Capri, 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 Capri Kahri, Capri, 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 Capri... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!